Cuando me enamoro me gusta soñar Con las serenatas que te llevaré Bajo tu ventana te canto Te regalo sueños de felicidad Cuando me enamoro puedo imaginar Que me mandas besos y cartas me das Que las serpentinas y las flores Adornarán la feria con cientos de colores Tú, que me vuelves regleta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Con crayolas pintando el amor Cuando me enamoro quisiera volar Con mucho confeti para celebrar Que tú estás conmigo y yo a tu lado Es vivir por siempre la felicidad Y si estás sintiendo lo mismo que yo Que somos cometas que han unido el amor Y que ya nada podrá separarnos Que tengamos una estrella que nos haga siempre amarnos Tú, que me vuelves regleta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste a lotería con mi amor Y tomaste a lotería con mi amor Y tomaste a la luna como rueda de la fortuna Con crayolas pintando el amor Que me vuelves regleta al corazón Que me vuelves regleta al corazón Que dibujas en el cielo un girasol Que me despierta en la mañana Aguarelas que cambian mi sol Tú, que jugaste a lotería con mi amor Y tomaste a la luna como rueda de la fortuna Y tomaste a lotería con mi amor